Muy buenas tardes amigos aguadeños En estos momentos estoy por aquí por la carretera 411 En dirección hacia el barrio Guaniquilla de Aguada Esto después del huracán que acaba de azotar a Puerto Rico Pues yo me encuentro en el pueblo de Aguada que es mi pueblo Para que más o menos tengan idea de lo que sucedió en este huracán Como pueden ver los árboles perdieron todo el follaje Muchos árboles en el piso Todo está cerrado No tenemos servicio de agua, no tenemos servicio de luz También hay un toque de queda Todo el mundo tiene que estar recogido A las 6 de la tarde El que no tiene comida Pues tiene un problema Porque las panaderías Las pocas que abrieron Pues lo único que están vendiendo es el famoso pan No se están haciendo más cosas Y pues Esta cosa como que dejó a uno Dando vueltas El cantazo ha sido tan grande Que uno mismo Que ha visto muchas Huracanes Por lo menos yo he visto ya par de huracanes Pero anoche eso fue algo impresionante Prácticamente estuvimos Más de 20 horas Ese huracán asustándonos Y pues Ahora es que vengo a poder salir Dando una vuelta relámpago A ver que ¿Verdad? Que Esta área de la playa Especialmente Mucha gente fuera Sorprendida De lo que Ha sucedido Y pues Que Que más Nos puede pasar ¿No? Importante Como se dice Lo importante es estar vivo Pero Este Uno Pasar por esta tragedia Pues De verdad Que 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 entristece a uno Ver como Como Quedó el ambiente Como quedó Prácticamente Los árboles Muchos Techos de casa Casi todas las casas Que tenían Techo en zinc En su mayoría Perdieron sus techos Este Pues Gracias a Dios Que Hasta ahora Que yo sepa En Aguada No ha habido Víctimas Que lamentar Pero Pero lo que se Respira Es mucha tristeza Mucha desesperación Gente Buscando Un pedazo De pan Para comer Miren Estas Pedazos Estas Las parcelas Aquí Esa parte No me atrevo Verdad Cruzarla Porque Temo Dañar Mi vehículo Así que Voy a Retroceder Nuevamente Para Regresar Por donde Venía Estas Son las parcelas Novoa Las parcelas Lo que le llaman Las parcelas Nuevas Pues Como pueden ver Todo el mundo Está En las En las Casas afuera Allá esta noche No hay luz No hay radio Porque las emisoras Todas Colapsaron No tenemos Comunicación De internet Pues A vivir con eso Ahora Por buen tiempo A ver cuando Las Agencias ¿Verdad? El gobierno Nos Nos Resolven Este 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 gran problema Este es un gran problema Una institución Bien Bien Desesperante Miren como Todo esto Aquí se inundó Anoche Las casas Esto estuvo Bajo agua Ya ha ido Bajando Pero Este pedazo Aquí Todo esto Se inundó Ropa Extendida En Los En Los Barcones De las Casas La gente Están Como En shock Este caño Pues Yo sabía Que este caño Se iba A desbordar Porque Pues Es un área Bajita Y ese caño Pues Lo taparon En las Casas Que Que fabricaron Por ahí Y Pues sigo Por aquí Ya estoy Llegando Aquí A A Las parcelas A Dios Se me olvidó Entrarla a la panadería A ver si queda algo Allí De picar De picar Voy a A ver si puedo Mirar nuevamente Porque Creo que Tengo una hambre Y En casa Lo que tengo Son dos latas De salchicha No hay Estufa Porque Las estufas Son Eléctricas Y Pues En mi casa Yo no cocino Yo como en la calle Así que No pueden imaginar Voy a Virar aquí A ver si Allí Don Gabriel Me Me Resuelve Algo de comer Déjame Déjame No Déjame ir Primero A ver Qué pasó Aquí en la playa Y después Regreso Y Pues Seguimos Tratando De 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 Botar El cantazo Como se dice Botar El golpe De lo que Ha sucedido Aquí En En Aguada ¿Verdad? Sabemos Que todos Los pueblos Tuvieron Eh Sus problemas Pero Miren Las Las Palmas Aquí todas Prácticamente Se cayeron Muy pocas Sobrevivieron Qué pena Qué pena Aquí donde yo Pasaba Mis tardes Mis mañanas Sentados Todas Todas Estas Palmitas Se me Cayeron Como pueden ver El área Miren Miren Cómo está Devastado Todo esto Lo que hay Es soledad Lo que hay Es tristeza Lo que hay Es Miedo Espanto Parece Que Aquí Que tiraron Una bomba Miren Los árboles Donde yo me sentaba A coger La sombrita Por la mañana O sea No me dejaron Mucho Pues Venimos Por aquí Yo estoy Por aquí Por el sector De Cerca Al Entre el pico De piedra Y el mameguito Otro de los palos Favoritos Míos Está Está A un punto De caerse ¿Verdad? Está aguantado Aquí Con Prácticamente Con los cables Y como pueden ver Aquí se cayó Este árbol Lo que hay Es un 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 Trecho Para Para cruzar Como pueden ver La carretera Está bloqueada Pues Nos ingeniamos Aquí Una brecha Para Para poder Seguir ¿No? Seguir El camino Una situación De verdad Que Uno se entristece Porque Hemos estado Por esta zona Todos los días Y ver Este ¿Verdad? Esto que ha pasado Pues Entristese A uno A un ser humano Ahora voy a llegar Aquí Al kiosquito Del hijo mío A ver A ver que Que le ha pasado Si algo Al menos Al menos La 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 Estructura No tiene daños mayores Que bueno Así que Esta parte La tenemos ganas Este cantito Lo tenemos ganas Gracias a Dios Déjame Mirar Para seguir Pues no puedo Hacerme No puedo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias a Dios tampoco le pasó nada. Gracias a Dios pues está bien construido. Porque resistió... Resistió el huracán. Como un buen macho, ya llevan dos, ya lleva dos. Pues seguimos por aquí. Ya estamos en el sector Pico de Piedra. Como pueden ver, muchos de estos negocios tuvieron averías grandes. Otros tuvieron daños menores, pero ya veo aquí el Iceland, se le llevó el techo de la, lo que es el que está ahora en la cocina. Se ve que se llevó el techo completo. Aquí están las famosas piedras que yo he pintado. Como pueden ver... Pues las piedras no le pasó nada. Pues nada, seguimos por aquí. Ya estamos llegando a lo que es el Pico de Piedra. Esto estaba lleno de árboles, los árboles estaban llenos de hojas. Pues como pueden ver, todos han perdido las hojas. Ahí viene el toro de bombero. Déjame yo retroceder. A ver si puedo pasar. Espero que pueda. Cuánto daría ahora por tener este, este, el señal del teléfono, pues por lo menos. Vamos a esperar que la guaguita esta pase. Para luego yo, me toque a mí porque yo estoy haciendo turno. Pues mucha gente en la calle. Este, el gobernador, pues se puso en un toque de queda. Ya a las seis de la tarde todo el mundo tiene que estar recogido. Y yo pues... Sigo por aquí grabando. Para, para YouTube. Y... 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 Y a buscar, ¿no? A ver dónde... Dónde... Dónde puedo comer algo. Está todo cerrado. A ver si hay un café por ahí. Para... Para hacer una fila ahí. Para comer lo que haya. Porque ahora sí es verdad que... Que se pusieron los... Los... Los huevos a pesetas. Ahora sí. Ya estoy aquí en el... En el... En el centro del balneario de Pico de Piedra. Verán esta loma de... La pelota completita. Y... Ya veremos las brigadas. Este... Me imagino que ahora estarán... Despejando lo que... Lo que... Son las carreteras principales. La... La que ellos... Pues... Ellos le llaman las emergencias. Esto... Para ellos secundario. Pero por lo menos ya los vehículos pueden circular. La gente puede salir de su casa a buscar... Comida. Y luego pues... Regresar... A ver qué... Con qué nos entretenemos. Por meternos una pepa para... Para dormir, ¿no? Porque pues... Imagínense... Sin... Sin... Sin radio. Sin televisión. La cosa no está... No... No está buena para Chubayo, ¿eh? Es replicarle. Nosotros los periodistas... Tendremos... Tal vez... Nos podemos mover. Porque estamos haciendo nuestro trabajo. La policía. Emergencia. Si usted no tiene que ver nada... Con la Guardia Nacional... Y con la policía... Y emergencia. Los doctores... Se van a quedar en su casa. Si usted sale después de las seis... Señores... Lo peor que le pueda pasar... Un toque queda es... Que no creen en nadie. Lo llevan... Arrestado. Esto nunca se había visto... Se lo digo... Se lo digo con mucha seriedad. Yo he estado en República... Donde han hecho un toque de queda... Y no sale... Nadie. No puede salir nadie. Tengo una nueva visita. Buenas tardes. ¿Con quién o no? Sí, buenas tardes con Carmen. Dime Carmen. Sí. Es que tenemos... Estaba conozco yo... Amiga mía en Facebook. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tenemos... Familia en... Ser en Pensionaria... Hija y... Suegra y todo... Este... Para Chavito y mi hija Pamela... Que estamos bien... Porque ya que no tenemos comunicación... Y yo sé que ellos están preocupados. Ok. Usted se me cuida. Muchas gracias. Tengo llamadita telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde va? El... El gran Andrés... El... El... El español. Pues yo... Dejé de hablar un momento porque... Estoy... Impactado con todo esto que... Que nos ha pasado. Llega la comunicación hacia ella. Para ver si a quien la conoce. Ella es la licenciera guiomarito. No sabemos nada de ella. Seguimos... Ya que estamos llegando a lo que es la... La... La urbanización Isabel la Católica. Ahora yo voy a pasar... Nuevamente... Eh... El... Pedazo de la inundación. Aquí hay un señor... Abriendo... ¿Verdad? Abriéndole paso al agua... Solito. Eh... Abriendo... Más vecinos. El... No... Pero pues... Eh... Los... Fast Food están cerrados... No puedo ver... No... Así que... No... Me han seguido... Jodiendo yo... No... ¿Cómo está yo? No... A Rosimara, Conte... A Jarin Madera, de Carolina del North... A Santa Pérez, de Arroyo... A William Pérez, a María del Carmen Sillones, Loli Vega, de Aguadilla... A Rosa Martínez, de Orlando... a Carlos Pérez, Manuel Vega y el J. Pérez, estamos bien, bien chéveres, que no hay problema que ya... Aquí está, ya estoy llegando aquí al cuartel de la policía, pues seguimos, ya voy a entrar al pueblo, como pueden ver, aquí hay un poste de alumbrado, de los postes grandes estos, aparentemente se rompió, y ya están desviando el tránsito por el caserío, pues ya voy a entrar entonces al caserío de Aguada, el caserío egipciaco, es la única vía que hay para entrar al pueblo desde... si éste viene de rincón, están los carros amarrados aquí, quisiera saber si el... aquí viene el vehículo del ejército, ¡Eh! ¡Eh! como pueden ver... está... pues la gente fuera de sus casas... ¡Uh! mirando que es lo que está pasando, novelereando igual que yo... ahora tengo que dar un poquito para atrás, para darle un break a esta guagua del municipio, que viene ahí con... mira, estoy viendo... este... pues estoy aquí en el caserío de Aguada, en lo que es el... residencial egipciaco... eh... ya vamos pudiendo aquí la... la... la curvita para salir de aquí, como pronto posible... no ha sido fácil dar la vuelta a esta... pues ya como pueden ver... aquí vemos el... completamente la escuela... Arsenio Martínez... estos árboles... estaban bien, bien, bien... llenos de... de follaje... y como pueden ver... todo se fue con el huracán... aquí están los árboles... eh... en los cuales nosotros... cuando éramos estudiantes... hemos sentado más abajo de ellos... también... prácticamente... se fueron al piso... y seguimos por aquí... ya estoy llegando a... al pueblo de Aguada... donde ya mismo me voy a estacionar... la vez que hay de comer ahí... a ver que hay de comer... así que... eh... pues le di la trilla por la playa... cuídense mucho... voy a ver que hay de comer... no me aseguro... no me venden nada... porque no tengo chavos... lo que tengo son tarjetas... los chavos se quedaron en la... en la... en la... en la otra guagua... así que... no me puedo estacionar... tampoco... voy a cruzar el pueblo... sin tomarme los medicamentos... sin tomarme los medicamentos... como pueden ver... todo el mundo está afuera... en su casa... eh... fuera de sus casas... mirando... la devastación de este... de este huracán... que nos ha dado... un cantacito... bastante fuerte... que... quizás no merecíamos esto... porque... todo el mundo quería que viniera un huracán... se toma huracán... bueno... mi gente... voy a cortar la grabación... para... ver si consigo algo... de comer ahí... donde eres... así que... gracias por la sintonía... este que les habló... Jesús Chuballe... hijo de Nero Valle... eh... natural de Aguada... nacido y criado... en Puerto Rico... eh... se me cuidan mucho... hasta luego... el tiempo... el tiempo que... se me muestran... se me enviaba... cuido... que le llame... por... que la vez... bien... pues... la vez...